Hoy salidita de bici, la segunda. A ver qué tal responden las cosas. Y agradecer a Juan Carlos y todos sus trabajadores porque las instalaciones en los tiempos que estamos viviendo del COVID súper seguras y todo perfecto como siempre disfrutando de la isla, de los entrinos y preparando la pretemporada de triatlón a tope. Gracias. Hola, para que no nos digan nada, este y yo vamos a hacer una carrera esta tarde. Hola. ¿Qué? ¿Tú no? Que no se te vean los ojos, tío, que estás pixelado. Por mi parte es la primera vez que vengo con un grupo liderado por Xavi Joguet que lo ha organizado muy bien en unas instalaciones fabulosas por parte de Sands Beach y unos compañeros fantásticos y compañeras, evidentemente. Bueno, ya queda ya un día solo y bueno, ya los madrileños se pidan para Madrid y nosotros un día más y luego ya descansar la semana que viene y ya recuperar fuerzas. Tienes minutos. Música Música La verdad es que la instalación La instalación es súper segura, COVID-free total y hay que darle la enhorabuena a Juan Carlos y a todo su equipo por tener ahí las instalaciones abiertas. ¿Qué es? Jodido, el lío jodido. Podríamos empezar tarde. Llevamos ya con una hora de retraso, pues es anormal. Hostia, esta mañana sacado. Hostia, esta mañana sacado. Hostia, esta mañana sacado.